¡Suscríbete al canal! Está grabando bien. Audio, voz. Sí, está grabando bien. La morada de Hades. Venga, lleva días sin jugar, ¿eh? Desde el 6 de marzo. Madre de Dios. Es que estoy subiendo una cantidad de juegos diferentes, que no veas. Seguimos con el cañón adamantino. Lo mejoramos. Mejoramos el cañón adamantino, probamos la espada. Mira, el escudo pone lo del 20% de oscuridad. Deberíamos ir con el escudo mejor. Deberíamos ir mejor con lo que nos ofrece más gemas de alma, tío. O gemas oscuras. Ya no me acuerdo ni cómo se llama. Tengo un lío de juegos en la cabeza. El escudo del cava se ha manifestado por primera vez hasta aquí. Reducción de daño. Bonificación de escudos lanzados. Tu ataque especial se transforma en un disco de rayos. ¿Sabes lo que te digo? Que le voy a dar todo. Se lo voy a dar todo. Tengo ahora reducción de daño al 5%. Después de una embestida, tu siguiente ataque especial lanza varios escudos. Y me da que empiezas a transformar en un disco de rayos. A ver, lo de la embestida, ¿qué coño era? La embestida era esto, ¿no? A ver. Espera un momento, no me queda claro. Después de una embestida... Vale. Tu siguiente ataque especial lanza varios escudos. Pues... No lanza varios, lanza uno solo. Ah, bueno, claro. Es que está en nivel 1, tío. Lanza uno solo. Vamos a darle, tú. Espérate, ¿qué me cuentas? La veía por el raro y del ojo. A lo mejor me están cogiendo cariño a las armas. Vamos a ir con el escudo, gente. Me gustó mucho el cañón adamantino, ¿eh? Juzgados. ¿Y esto? ¿Y esto qué era? ¡Frudita! Me aceleró el daño donde lo iniciaste, dejando debilitados a los enemigos. Deja un área. En ataque a rojadizo se dispersan en radios de acción reducidos que dejan debilitados a los enemigos. Mi ataque especial inflige más daño y deja debilitados a los enemigos. Así que el escudo es lo que le da la gana, ¿eh? O sea, se pira y tengo que atraerlo hacia mí. Hoy va, estampado. Vale. Destruyo, ¿eh? Por cierto, teníamos... ¿Cuántas resurrecciones? Tú... Al final no me cambié el chal. Al adquirir gemas oscuras me curo. Eh... Aquí. Tenemos dos resurrecciones, por cierto. Interesante. A ver, gordito. Enfotrado, enfotrado, enfotrado. Me encanta apotrar. Madre. Ahí va. Me ataca acelerado, inflige un... Me ataca estenda, golpea dos veces. Me ataca que me han inflido de 60 años a los enemigos cercanos cuando vuelve a ti. Vale. Esto que ataque dos veces. Esto está muy OP, ¿eh? No voy a atacar dos veces. Esto está full OP. No repele. O sea, ya no puede empotrar. No me equivoco. Ok, ya no repele. Pero es que ataca doble, tío. Eso está bastante OP. No me gusta mucho esto de que el disco vaya volando. Aunque puedo atacar a varios enemigos a la vez. Ven aquí. Vale, buena. Un sumito. Sumito. Me encanta el sumito. Tía, lo de no repeler en verdad es una putada porque creo que no les corto el ataque. Creo que al no repeler no les corto el ataque, tío. Me ataca estándar, refleja más daño y repele a los enemigos. Uh. Las recompensas. A ver, mi ataque estándar ahora repele, ¿no? O sea... Con la mejor ataque doble no repelía, pero ahora sí repele. ¿Verdad? Sí que repele. Let's go. Let's go. Let's go. Me lo acabo de marcar. Me lo acabo de marcar con esa mejora. Vámonos. Vámonos, papá. Dioniso. Oro. Voy a por oro. Coño, vi una urna ahí, tío. Es que no me fijo en las urnas. ¿Cuánto daño hace, por cierto? Catorce, 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 catorce. Me... Man. No está mal. ¿Hay urnas aquí? No. Hay una urna ahí. Coño. ¿Pero aparecen después o...? Vale, reventado. Vale, eso me cura. Uh, un cofre. Veinticinco gemas. Vale. Otra. Me lo he marcado. Dame mi dinero. Y tenemos aquí... Esto. Vale, perfecto. Recuperamos catorce de vida. Da igual, faltan seis. La siguiente bendición que encuentras es tener una rareza mejorada. Te mueves un poquito más rápido. Debería comprar el óvulo a este. No. Esto era para subir de nivel. Una habilidad... Sí. Vamos por aquí. Pego bien. Mejorable. Como siempre. Pero no está nada mal. ¡Eh! Ven aquí. Para mi lado. Vale. Vale, que subimos de nivel. Mi ataque estándar... Sí. El ataque estándar. No me gusta mucho esto. El disco giratorio, ¿eh? Llave gemas. Gemas siempre, creo. Porque con las gemas ya puedo comprar las llaves. Desafío. Sobrevivo durante 45 segundos. Este desafío es fácil. Que se trata simplemente de huir. Pero creo que no me dan nada, ¿eh? Si les mato. Ah, sí. Me dan oro. Muy poquito, pero me dan. Pensé que no me daban nada. Pensé que no valía la pena pelear. Pero sí que vale la pena. Vale, complicadísimo el desafío. Qué duro. ¡Au! Me he pinchado. Creo que el único daño que he recibido... Ha sido de... De los pinchos, de las trampas, tío. Bastante sencillito. Yo puedo tirar esto y seguir pegando. Me gustaría que el escudo tuviera como inteligencia propia. Y fuese a por los enemigos, ¿sabes? Eso me molaría un montón. Más daño para... Más daño estándar. Hay urnas. Me gustaría mucho que tuviera inteligencia propia, tío. Joder. Espérate que me están matando, tío. Joder. Joder, qué paliza me han clavado. Vale. Joder, me han metido una paliza. Eh, tengo el caos. Pero el caos me va a consumir mucha vida. De hecho, me mata. Qué pena, tío. No poder entrar al caos. Voy a darte un sumito caronte. A ver. Puedo... Darle un sumito. De nada, bro. Vale, ¿qué me llevo? Me llevo gemas oscuras. Me llevo una bendición de Afrodita. Un potenciador. Bueno, me puedo llevar ambas cosas. Me puedo llevar una bendición de Afrodita. Quédate si quieres. Tantorrona. Vale, me aceleró. Todas las granadas de poder que encuentres tienen más efectividad. Tú dejas en el inframundo que potencian los efectos de casi todas las bendiciones. Voy a llevarme esto. Esto es una granada potencial. Esto es una granada, ¿no? Granada de poder, sí. Que son más efectivas, ha dicho. ¡Hostia! De nivel 3 a nivel 5. Me ha subido dos niveles. La... La... El ataque estándar, tío. ¿Qué le pasa? ¿Y esta es nueva? Cuidado. ¡Coño! No me sé los patrones de ataque escapaba, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Dios! Ah, vale, que cada vez es más estrecho. No de nuevo. ¿Qué es? Bueno, cabrona. ¿Qué? Claro, cuando entré la vi verde y dije, ¿quién es esta? Me ha quitado las dos resurrecciones. Bueno, también creo que me las he dejado quitar porque la he tanqueado mucho. Esto no me lo esperaba, ¿eh? No tengo dinero. Podría cambiarme esto y ponerme una resurrección. Podría quitarme el chal y ponerme... ¿Cuál era? Esto, ¿no? Voy a ponerme la muela, tío. Así que gano una resurrección. Lo del chal está bien para curarme, pero... ¡Coño! ¿Qué es esa calavera que sale? ¿Habéis visto? Que en lugar del arma sale una calavera. ¿La hidra también será diferente? Los asfodelos. Una granada que me mejora dos veces. No me han dado... No me han dado estos de... Corazones de centauros, tío. Madre, como repele, ¿no? Quizá demasiado. Repele demasiado, para mi gusto. Hombre, si les estampo les aniquilo la vida, ¿sabes? A ver, reparte muy bien. Uy, mejor con las azules. Tío, hay muchas cosas nuevas, ¿eh? ¡Coño! Del 5 al 7. Eh, debería llevarme esto. Vamos a darle esto ahora. Corazones de centauro. Moneda. Hay tres caminos ahora. Zeus, dinero... Me estoy mirando a ver si hubiera alguna urna, tío. Voy a ir al Corazones de centauro. Había también dinero y Zeus. Esto me acaban de dar. ¿Qué está pasando? Pero... Estos enemigos son distintos. ¿Qué está pasando? No, son los mismos, ¿no? ¡Udli! Bueno, aquí hay una vasija de algo, ¿eh? Vale, hay enemigos de élite, simplemente. Reparto bien. O sea... O sea... Por daño no es. Vale, buena. ¿Esto es vida? Bueno. Camas negras. Si tuviese el Chal, me recuperaría aquí bastante vida, ¿eh? Aniquílalos. Bueno. No por uno, por favor. Vale, lejoso ahí, que vaya haciendo daño. Vale, no menos. Vale, mitad mal. ¡Uh! Ahí tenemos Caronte y dinero. Quizá debería ir a Caronte, con la esperanza de que haya vida. Nah, vamos a ir por aquí. Caronte habría estado bien, ¿vale? Porque igual hay un poco de... Hay algún snack. Mira, hay una fuente ahí de... ¡Arte, cabrón! ¡Arte, cabrón! ¡Arte, cabrón! ¡Arte, cabrón! ¡Qué bomba, tío! ¿Vale? Buena suerte. Es que repelo mucho y a veces como que fallo los ataques. ¡Me quemo! Vale, está muerto ya. ¡Ay, Dios mío! Atenea. Hay que ser por esta probabilidad que los enemigos aniquilados suelten vida. Mira, tío. ¡Ah! Repongo un desafío mortal. Bueno, pues nada, este. Bueno, podría vender... Espérate, podría vender algo. Este, desde luego, que no. El dulce néctar tampoco. Podría vender el especial. Y comprarme... El beso. Vale, sé que haber vendido esto, pues es un poco XD. Pero yo qué sé. Todo lo que sea supervivencia. A ver si podemos llegar a la hidra. Quiero llegar al menos a la hidra. A ver si es distinta. Porque si el primer boss era distinto, igual yo también. ¿Qué es esto? ¿What? Estos enemigos son diferentes también. Nunca había visto estos azules. Mira, comidita. Estoy volando. Estamos como en una nab. Estamos en el espinazo de algo y nos está llevando para alguna parte. ¡Hinmune! Tío. ¿Qué está pasando? La tenía. ¡Uf! Mi ataque especial resulta más fuerte y sirve para repeler. Mi ataque arrojadizo tiene un alcance no sé cuánto. Mi aceleron fija daño y sirve para repeler. Esto, por ejemplo. ¡Wow! Esta zona nunca la había visto. Esta habitación así, nunca la había visto. Estaba muy guapa. Buah, esos putos fantasmas no... No les afecta el juego. Voy a repeler las bolas. Un stack. ¡Vida! Venga, tío. Que poca vida me han dejado. Lo mismo, ¿no? Granada, granada. Voy a poner la granada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha estado tan difícil? Ha sido por lo de... 257... ¿Ha sido por la animación que salió al principio? ¿De Hades diciéndome algo? Juzgados, ponía. Se hubiera aumentado la dificultad. Vale, estoy a tope. Viene la hidra, ¿eh? ¿Será distinta? Vale, parece... Vale, parece... Parece igual. Madre, qué paliza le meto. Vale, eres igual. Vale, parece igual. Vale. Eh, comidita Vale Me puedo curar el mogollón ahí Con los hats Eh, cuidado Tío, que maldad Ah, tío, tienes dos ya al gerier Vale Los hats, los hats A ver si son de comida Bueno, ahora vendrá el intermedio Que hay una fuente Vale, ninguno ha soltado comida En serio Me he comido tantas hostias de gratis Me he comido tantas hostias de gratis en este boss La verdad es que no aprendo, tío No aprendo Vale, nice Por ahí un camino Igual hay otro por la derecha He comido muchas hostias de gratis Pero aquí me cubro un poquito Y aquí también No estoy ahorrando mucho dinero, eh Así que este Esta arma El escudo Contra el Minotauro y Teseo Y contra los que son aquí Me les Los que se suicidan aquí No veas que asco, eh Vale, corazón de Minotauro Vamos a intentar jugar con Cabecilla A ver si podemos llegar a un que se atravesa Teseo Creas o no Al menos me siento un poquito realizado Cuando llego al boss, tío Comida Si no les estampo no les hago mucho daño Muere Si no les estampas El daño que les haces es muy bajo, eh A pesar de que pego bastante Vale, me lo he rushado Estoy contento Comida en los siguientes pisos Venga, full sustain Y esto es Gemas Paso Otro corazón de Centauro Bien Fantástico Otra, otra, otra Otra Que hacen las mariposas de esas, tío Vale Vale, tío Voy perfecto Voy súper bien ¿Tengo que por aquí? No Vale, aquí Así me mejora aún más el ataque básico Es que el ataque básico es mi principal fuente de daño ahora mismo Voy súper opeco al ataque básico Empotrado, empotrado, empotrado Vale Vale Eh, los suicidas Los carros suicidas Tío, los carros kamikazes esos Vale, buena There we go Mi investida, mi investida, mi investida Mmm Ataque un Adquiere un ataque potenciado que inflige un 300% Tarda mucho menos en recargarse Pero no repele Se transforma en un impacto que va rock Que inflige un 300% Vale, es más tocho, ¿no? 24 gemas Caronte Voy a ir a Caronte Igual creo que haber ido a Ares Me he gastado dinero Bueno, me llevo eso Eh, granada Sí, voy a ir a granada Me mejora dos niveles algo Ah, tiene armadura Tío Si no le empotras No he hecho nada Me quito a la mitad de la vida Injusto, injusto ¡Muere! ¡Muere! Nivel 7, tío Nunca había tenido una habilidad tan... Tan leveada Aquí no hay nada Uh, otro corazón de centauro Esto me ayuda a tanquear un poco más Tengo una resurrección Cuidado Cuidado Vale Vaya machaque Vaya machaque Queda uno Más de uno Qué caos, eh Qué caos, tío Vale 10% de entrar en una estancia Vale Esto es un evento Vamos al evento Aquí es donde está la tía A ver ¿Quién eres? Tengo sumito para ti Oh, qué me da Beso sublime Me ha dado las dos resurrecciones Nos vamos a matar al boss Nos vamos a matar al puto boss ¿Pero quién será este tío? Gemas o llaves Mira la llave, tío Que la otra pone una calavera Y no me interesa ir a por calaveras Otra Queieza Echpo tous los dos Que hostia me he metido Joder, que hostia He matado a la cabeza de antes Vale Uh, buena ¿Había una fuente aquí? Vale ¿Otra cosa de centauro? Sin duda ninguna Cuanta más vida máxima tengo Más recupero al resucitar ¿Algo por aquí? No Venga, el boss Este es el Minotauro Time for the main event Aha, the fiend comes crawling back once more Drawn Oh no, not the flame of righteousness Are you finished? Hear that, Asterius Our fiendish visitor Is begging us for mercy Begging us no Joder ¿Estás en el Minotauro? ¿Se ha bugeado? ¿Se ha bugeado nada? Bueno, me falló a ser metido, ¿no? ¡Oh, me ha dado! Ah, si no tengo la debilitación Indemne What? El Teseo es mucho más débil Que el del Minotauro, ¿eh? Pero mucho más Au Está muerto casi ya, ¿eh? Vale, no importa Me quedan dos desafíos más Está muerto, está muerto, está muerto ¡Muerto! Hostia Que hostia me ha metido Eres muy pesado, Teseo Está inmune Tío, sal de ahí Que no te veo Por favor, sal de ahí Que no te puedo ver Tío, madre Vale, cuidado No, no Me ha pillado Me queda uno, ¿eh? Damn it No mercy No mercy to monsters No mercy to monsters No mercy to monsters Oh, blaggard Oh, your spirit must be clippering inside Vale, muerte Vale, muerte Let's go Simplemente me ha costado dos resurrecciones Héroes derrotados Esto que es Ambrosía Has escapado de aquí Con tu escudo del caos Hostia Primera es que llego tan lejos Sí La noticia es buena Creo que no había llegado tan lejos Justo lo que he dicho, ¿no? Ey, ¿por qué se cae intermedia? ¿Es un laberinto? Me queda como a mitad de camino Planta baja El templo del Estigia Que lugar tan chulo Uy, Cerbero ¿Tengo que pelear con Cerbero? No, pero sinceramente, boy I know why you're here There has to be a way to make you look the other way El problema es los sátiros ¿Dónde hay que ir? Casi lo he conseguido ¡Cojones! ¿Qué son estos precios? Mil por un diamante Cien por... Uh, cien está muy bien Pero no me llega el oro para nada ¿Mil? ¿Se puede llegar a reunir mil? Igual, digo yo casi Me meto un mordisco y creo que me abre la cabeza, eh Todos estos túneles A ver, granada Oro ¿Esto qué es? ¿Un élite? Corazón de Centauro Quiero ver un élite, eh Vamos para acá Vamos al tiro Bueno, no sé si es exactamente un élite Porque estoy viendo tanta vida ¿Esto qué es? Curar Ahora no estoy envenenado ¡Ah, que puedo estar envenenado! Me pueden llegar a envenenar Vale, lo he reventado Me pueden llegar a envenenar los cabronazos Posiblemente las ratas estas, ¿no? Oye, pues este piso me está gustando mucho ¿Eh? ¡Envenenado, envenenado! Repelido Uh, rusheado ¿Qué coño es esto? Uh, que mordisco me he metido ¿Qué tiene tanta vida? ¿Qué es eso? Oh, es que envenenado Cuidado Vale Vale, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto Uh Es que a ver, no me conozco esta zona, eh Vale Mi ataque especial Condenar a los enemigos Lo de condenar Que hacían una gran cantidad de daño, ¿no? Después de un rato Mi ataque estándar, especial y rojadizo Infligen más daño ¿Solo un 10%? Voy a hacer lo del condenar Si me acuerdo de usarlo bien, claro Regresar Hey Ah, vale, 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 vale Vas limpiando cada habitación Vale, vale, vale Voy limpiando cada una de las habitaciones Y en cada una me imagino que al final abro un élite o algo ¿Qué son estas urnas? Tío, esta zona mola, eh Cuidado, eh Vale, tengo que usar el condenar Me acaba de quitar 30 El guadañaso este Puedo simplemente no ir y quedarme aquí Puedo quedarme aquí Mientras ellas mueren Con el condenar Es que lo tienen todo perdido de veneno, tío Toma, toma 2000 de IQ 2000 de IQ, papá Hostia, veneno ¿Dónde me lo quito? Aquí Eh, se me queda una resurrección What? Oye, 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 oye Que ahí no llego Ahí no llego Opción se ha tirado Tío, Gerier Deja de irse allí Que pareces tonto Joder, vaya zona, tío Bueno, ha sido mucho más sencilla que la otra Es que la otra era un élite Tengo 200 No sé si comprarme el diamante este Yo creo que no Voy a mejorarme cosas, eh Voy a condenar Voy a mejorarme el condenar Voy a ir a por el último élite Y luego voy a ir a por los otros dos Creo que es mucho más cómodo así Ah, vale Es el veneno, claro Claro, al principio Lo que el tío hizo fue envenenarme Por eso yo decía ¿Por qué me quita tanto daño? Era veneno y veneno y veneno Uy, una fuente Que guay Curaciones Vale Y más daño, tío Mis siguientes tres alas ¿Esto cuentan como sal? Creo que cuentan como salas Bueno, es una putada, la verdad Qué paliza te estoy metiendo, campeón Dios, quítame el veneno Estaba spameando el R1 en la fuente Y no me lo quitaba Tras sufrir daños Y eras a los enemigos cercanos Los dos debilitados Mi llamamiento Mi ataca rosada Pues me quedan dos Me quedan dos, eh Lo conseguiré Tengo una resurrección Así que Vale, seguimos Me quedé una resurrección Así que llego Hostia, vaya mordisco Cabrón Estoy envenenado Estoy envenenado Cabeo Otra, otra, otra Rápido para toda la familia Guay, ¿esto qué es? El almacén de los sátiros Qué asco, Cerberos le encantará Daño, ataque Un 6% más Mi ataque especial Más condenar Hasta que te ves tú Usa la fuente 90 de vida Menos mal que me lo dicen, eh Porque no me había enterado Tú pues podrías ir por aquí Y conseguir el oro ¿Esto qué es? Paso Hola bonito Y se aparta Cerbero derrotado La verdad es que no ¿Dónde está Cerbero? A ver si lo veo ¿No estará por aquí? Ay, no puedo verle Habría estado bien Que se viera Cerbero en alguna parte Y no solo que desaparece Sin más ¿Me lo he pasado? Hostia, Hades Voy a enfrentarme a él, ¿no? Of course Te consejo que siempre te las ha apañado Para contener tu vida Hostias Hostias Me tuve que haber puesto Alguna mejora En el lanzamiento, tío Una que debilite Cuidado Uy, que le mato, eh Pase 2 Los juegas que tengo que matar esto Ah, no ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? Hostia, es que me pega muy fuerte, eh ¡Sisinta! ¿Qué es esto? Son estas calaveras Joder, si hubiese luchado con más calma Yo creo que me lo hacía, tío He llegado súper lejos Y le he bajado la mitad de la vida He llegado súper lejos He llegado súper lejos, tío Muerto por Hades Caña de pescar Caña de pescar ¿Esto qué es? Pesca criaturas de los ríos del inframundo Me la voy a llevar Me gusta mucho pescar A recoger gemas también recibes oro A recoger un néctar Recibes una bendición aleatoria de más un nivel Me voy a llevar eso, creo, eh Eso es bueno La balada de Uri dice La elegía de Hades La elegía de Hades Muy apropiada para la canción Qué bonita Thanks Toda tímida ¿Tú qué me vendes? 500 de oscuridad A cambio de un mega néctar De estos, ¿no? O una sangre de titán también No, voy a quedármela Porque no sé muy bien Ambrosía No sé muy bien para qué es Úsala para regalársela A los amigos íntimos Mejorar objetos especiales O hacer truques ¿Para qué me cuenta Aquiles? Ah, no está Aquiles tendrá el día libre Ah, mira Estas son las urnas Me imagino que Estas son las urnas En las que hay oro ¿No? Qué guapo, tío Me ha flipado llegar al final Me ha flipado muchísimo Saqueo de ese debrado Nícte Ah, no No, chera Mis fuerzas Mil Aumentar un desafío mortal más Son mil Joder Cada nivel te otorga Más uno Ado autoritorio ¿Qué es esto? Cada nivel te otorga Una opción de cambiar Las aras de recompensas Vale Cada nivel te otorga Un 1% de probabilidad De que la bendición sea épica Insólita ¿Hay algún arma nueva? No ¿Qué me cuentas, colega? ¿Sabes, pal? Cuando no estás alrededor Y es solo yo Y todas tus armas Quiero decir Que eres infernal No me molesta 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 Bueno, cállate ya ¿Qué hay por aquí? Ah, no, nada Guau, guapísimo el episodio Gente, guapísimo Me he flipado A ver si sigo practicando Un poquito más Y llegamos al puto final ¿Cuál es la siguiente arma? Pretrechar Vale Iré con la espada En el siguiente run ¿Vale? Porque es la que me da gemas oscuras Espero que se haya flipado El episodio Tanto como a mí Y nos vemos Para el siguiente ¿Vale? Un abrazo Chao Chao